¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva edición de la entrevista a fondo. En esta oportunidad nos acompaña quien se desempeñó como Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes durante poco más de tres años, tres años y un par de meses. Me refiero a Luciano Cruz Coque. Luciano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Cristian? Encantado. Un gusto de estar acá. Encantado de verlo. Luciano, partamos por lo que fue tu gestión en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. ¿Cuál es el balance que puedes hacer después de haber desempeñado este cargo de Presidente del Consejo durante poco más de tres años? Bueno, muy contento. Nosotros hicimos un plan de gobierno en cultura desde la centro-derecha cuando me convoca el Presidente Piñera, en ese entonces el candidato Piñera, cuando lo podíamos decir Sebastián en ese momento, precisamente armar un plan de cultura en donde la derecha o la centro-derecha en general había tenido una ausencia bastante notable. Si uno revisa bien las campañas anteriores de la centro-derecha, había ciertos temas en general donde la derecha no se había metido en general. Hablo del tema medio ambiente, por ejemplo. Hablo del tema cultural muy fuertemente. Hablo del tema de la pobreza, del tema de la mujer. A veces que se pensaba que eran temas a veces en los que no teníamos un decir importante. Por tanto, a partir del 2009 elaboramos con un grupo, yo dirigí el grupo Tantauco en ese momento de cultura, y que precisamente apuntaba a ciertos factores. Primero, a ver qué estaba sucediendo con la institucionalidad cultural. La verdad, nosotros creamos en el 2003 un Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que se instala acá, en el centro mismo de esta región, en Valparaíso, con la idea de tener consejos y mecanismos participativos para que la ciudadanía pudiera tener un decir respecto de la actividad cultural, que como todos saben es una actividad transversal, es una actividad que importa mucho la participación, pero sin embargo habíamos dejado de lado ciertos órganos públicos que son muy relevantes en materia cultural, como por ejemplo la dirección de bibliotecas, archivos y museos. Por ejemplo, el Museo Nacional de Bellas Artes, instituciones tan importantes como la Biblioteca Nacional, no tenían que ver en este consejo que se cree que está presidido por un jefe de servicio con rango de ministro, o por ejemplo el Consejo de Monumentos Nacionales, en Valparaíso, que es una ciudad precisamente patrimonial, nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No había entonces una integralidad respecto de las políticas públicas, precisamente porque administrativamente todos estos órganos iban cada uno por su lado. Que es lo que hicimos, y precisamente es parte de lo que fue mi gestión, fue crear un proyecto que creara finalmente un Ministerio de Cultura que hoy día se está discutiendo en el Congreso, que tiene dos ejes fundamentales. El primer eje es precisamente la integralidad, ¿verdad? Que todos aquellos órganos donde inciden en materia, por ejemplo, patrimonial, desde el MOP, el MIMBU, la DIVAM, el Consejo Nacional de la Cultura, la Subdere, ¿verdad? Estuvieran bajo el mismo alero administrativo. Y por otra parte, mantener todos los mecanismos participativos. Aquí hay un ministro con un directorio nacional, ¿verdad? De Cultura y Patrimonio, con una subsecretaría y con dos servicios relacionados. Uno, de patrimonio particularmente. Y es bueno mencionar esto también porque, en materia patrimonial, a nosotros el terremoto del 2010, que afectó principalmente desde la quinta región hasta la octava, fue buena parte del territorio nacional y dejó mucho daño en términos patrimoniales, nos dimos cuenta que no teníamos los instrumentos ni las herramientas suficientes desde el Estado, precisamente para atender esas necesidades. A partir del 2010, creamos, por ejemplo, un fondo de reconstrucción patrimonial, que ha reparado, entre otros, aquí la Iglesia de la Matriz, ¿verdad? O que rescató la Casa Museo de Vicente Huidobro, aquí también. O la Biblioteca Severín, que también está en Valparaíso y es muy importante. Sin embargo, en materia patrimonial teníamos un déficit muy grande. Y este proyecto crea también, por ley, finalmente, así como se creó, por ejemplo, el Fondar, crea un fondo especial para el patrimonio, de manera tal que en adelante y para el futuro no haya problemas con el asunto patrimonial, que aquellos lugares que están bajo alguna declaratoria, que son monumento nacional, o que están en una zona típica, o que son declarados bajo la Ley General de Urbanismo y Construcción como zonas de importancia patrimonial, tengan también recursos, que no solamente sea una declaratoria sobre un bien privado, tú tienes una casa, te la nombra monumento nacional, sin embargo, el Estado no provee ningún instrumento, ninguna ayuda, finalmente, para poder rescatar ese patrimonio. Por tanto, en términos de institucionalidad, ese era un paso. En segundo término, en términos de centralismo y de inequidad, nosotros lo que tenemos en general en Chile, y es parte de lo que te voy a hablar después cuando hablemos de la candidatura de Andrea Alamán, tendemos mucho hacia Santiago. Hay una centralidad enorme y uno lo puede ver también en los mismos servicios públicos, como todas las decisiones en general relevantes. Relevante, pasan por Santiago, hay poca desconcentración de recursos. Entonces, creamos un programa de centros culturales, por una parte, ¿verdad? Y por otra parte, un programa de teatros regionales. Desde el año 2005, que no se había creado ningún teatro regional, que estamos hablando de teatros de envergadura grande, para tener espectáculos internacionales, finalmente, para que la comunidad vaya y tenga las mismas condiciones en un país como el nuestro, en que además llueve en general en buena parte de nuestro territorio, salvo en época estival, salvo en vacaciones, que sí hay mucho festival, cuesta mucho tener, si no hay infraestructura asociada, espectáculos o programación de calidad. Creamos, en Iquique reparamos el Teatro Municipal de Iquique, que es Monumento Nacional. En La Serena se está ya comenzando a construir el Teatro de La Serena, el Teatro Regional de La Serena. En O'Higgins se está por inaugurar, ahora en junio, el Teatro Regional de O'Higgins. En Bio Bio, ¿verdad? El Teatro Regional de Bio Bio, que había sido un sueño postergado por más de 20 años, ahora se parte construyendo este mismo año, y en Punta Arenas ya está inaugurado el Teatro Municipal de Punta Arenas, que también es un monumento nacional, que es una maravilla. Y asimismo, 51 centros culturales, ya no de carácter regional, sino de carácter local. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, tenemos que empoderar a las comunas, tenemos que empoderar a las comunidades, tenemos que permitir que no solamente llegue programación desde afuera, sino que también se genere cultura propia desde lo local. Y a través de un programa que hemos creado que se llama Red Cultura, precisamente lo que hacemos es buscar alimentar esta red de infraestructura que se está construyendo, no solamente la que hemos construido nosotros, no solamente la que se construyó antes, sino también aquella que es de dependencia de los municipios, y que se ha usado por años, ¿verdad? Y aquella que también es de dependencia de los gobiernos regionales. Porque hay que permitir que esta cultura circule, que no solamente la oferta cultural y la oferta de infraestructura está concentrado en más de un 50% solo en Santiago. Y es una parte de la población que, si bien es relevante, no dice relación con el resto del territorio. A veces pasa que en comunas más pequeñas, sobre todo, cuesta que llegue algún espectáculo de calidad. Incluso intrarregionalmente o intracomunalmente, cuesta que esa cultura también circule. Y en tercer término, ¿cómo generar mayor sustentabilidad en el sector? Uno de los grandes problemas que tiene el sector creativo chileno no es precisamente un problema de creatividad. Tenemos buenos creadores, tenemos gente talentosa. Hoy día tenemos también institutos profesionales y universidades que están educando a comunicadores audiovisuales, a artistas plásticos, a actores, a personas de la danza. Sin embargo, cuesta mantenerlo. La legislación no ha sido lo suficientemente fuerte. En ese sentido, creamos una nueva ley de donaciones culturales que ya se ha promulgado y empieza a funcionar a partir del 1 de enero que va a permitir que ese escaso 8%, 5% que hoy día donan directamente los privados a cultura, se amplíe. El esfuerzo que hace el Estado hoy día es un esfuerzo de cerca de 200.000 millones de pesos. Menos de 10.000 vienen por parte de privados. Hay que ampliarlo, hay que permitir que no solamente sean grandes proyectos para grandes obras, sino también pequeños proyectos. Permitir que aquellos que son personas a contrata puedan hacer una donación, que esa donación sea fácil, que sea por la vía electrónica. A veces, pequeños emprendimientos, que se yo, una compañía de teatro local, pueda también tener el beneficio de recibir donaciones. Y en ese sentido, ir ampliando también las posibilidades que no se genere una exclusiva dependencia de los fondos directamente del Estado, sino que también podamos dotar de herramientas hoy día a los gestores, sobre todo a los más jóvenes. Los más jóvenes están mucho en la idea de ellos salir y gestionar sus propios recursos. Postular, evidentemente, a los fondos regionales, postular a los fondos directos del Consejo Nacional de la Cultura, pero también gestionarlos de manera propia. Y en ese sentido, la aprobación de esta ley creo que es muy relevante. Aprobamos también una ley de música en vivo. Antes, en los bares y restaurantes, un músico o un artista, porque es para artistas en general, no podía tocar, ¿verdad? Le pasaban una multa, precisamente porque había una patente que era de cabaret. Nadie quería en los consejos municipales aprobar una patente de cabaret, porque la nomenclatura cabaret es muy antigua, es una nomenclatura, qué sé yo, de los años 20, de los años 30. Y se relaciona con una niña pilucha bailando en un caño, cuando en realidad es para que toque un músico, por ejemplo. Creamos esta nueva ley y ahora se puede tocar libremente en los bares y restaurantes donde hay un músico. Por ejemplo, creamos la ley de artistas urbanos, donde, y lo hemos visto mucho en la televisión, a veces que se llevan a los artistas detenidos, la persona que está con un violín, ¿verdad? Y se lo llevan detenido porque no tiene el permiso municipal. Esta ley obliga hoy día a los municipios a definir áreas, a definir horarios, precisamente, para que los artistas se puedan presentar. Y con eso ir generando la incorporación de mayores recursos, también, para la sustentabilidad del sector. Es un sector diverso, muy creativo, muy valioso, que finalmente es el sector que genera identidad propia en cada una de las localidades, pero ahí tenemos todavía un trabajo por avanzar y el esfuerzo que hemos hecho es en buscar cómo se puede sostener mejor, cómo darle mayores ingresos y cómo permitirles también que tengan lugares aptos para presentarse. Que el día de mañana ser actor, ser bailarín, ser artista plástico, no sea tan distinto de ser ingeniero civil, ingeniero comercial o abogado. Ese es un poco el trabajo que tenemos que ir haciendo a largo plazo y es el trabajo, finalmente, que han hecho los países que nos llevan a la delantera en términos de desarrollo. Luciano, tú recientemente te referías al centralismo. Hay una crítica que siempre se ha hecho acá en Valparaíso, desde la instalación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, de que los ministros presidentes pasan muy poco tiempo acá. Si bien está todo el aparataje administrativo y los programas que tiene el Consejo se encuentran en Valparaíso, en la Plaza Soto Mayor, sin embargo, siempre se critica, no solamente tu gestión, sino que también la gestión de la ministra Paulina Urrutia, que pasa muy poco tiempo en Valparaíso. ¿Qué se puede responder frente a esta crítica? Bueno, yo me acuerdo, porque esta conversación la tuvimos en su minuto con José Weinstein, que fue el primer ministro presidente. La actividad del ministro es una actividad de carácter nacional. Mucho de lo que nosotros hacemos pasa en regiones. Es cierto, podemos estar en Valparaíso uno o dos días a la semana. Es imposible estar mal porque no pasamos mucho también sentados en los escritorios. Ahora, respecto de Valparaíso en general y de la región, yo encuentro muy positivo que esté aquí en Valparaíso. Esta es la ciudad cultural por excelencia del país. Nosotros, a través de distintos programas, recuperamos los ascensores de Valparaíso, recuperamos la Biblioteca Severín, recuperamos la iglesia La Matriz, la Casa de Vicente Huidobro, que está ahí precisamente en Cartagena. Creamos una oficina regional, porque hay que recordar también que la quinta región es la Isla de Pascua. Una oficina regional por primera vez en Isla de Pascua. Se aumentó en cerca de un 300% los recursos destinados a la cultura Rapanui. El Centro Cultural de San Antonio, el Centro Cultural de Villa Alemana, el Fondo Especial precisamente para los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, entre los que estaba Valparaíso, el Museo Bauriza y así muchas obras, precisamente porque Valparaíso necesita un impulso. Y yo creo que ha ido mejorando, ha ido creciendo, pero aún, yo siento que, salvo en aquella zona que está declarada Patrimonio de la Humanidad o en algunos cerros como el Cerro Cárcel, donde también construimos el Cerro Ex Cárcel, el Parque Cultural, que también ha significado un impulso enorme, pienso yo. Hay que hacer un esfuerzo mayor, porque no es la realidad de todo Valparaíso. Respecto a esto, bueno, está la Glosa Patrimonial, que está justamente uno de los beneficiarios de Valparaíso. Sin embargo, hace un par de semanas el mismo alcalde de Castro está solicitando la posibilidad de que se ampliara esta Glosa porque no permite, en cierta medida, financiar proyectos como, por ejemplo, el del Mercado Puerto. Entonces, ¿de qué forma se puede ampliar esta Glosa? ¿De qué forma se puede abarcar más? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo mayor. Es una de las peleas que también estamos dando, evidentemente, cuando todas las regiones entran a competir respecto a ciertos fondos. Yo creo que algunas, aunque suene feo decirlo, tienen que tener algún privilegio por tradición y por cultura. Me parece que cuando a Valparaíso se la postula a ser patrimonio de la humanidad y lo consigue, hubo una cierta desatención por parte del Estado respecto de que eso debía venir acompañado con ciertos recursos. Nosotros creamos este fondo, que son 5.000 millones de pesos, precisamente para recuperar esa carencia, pero 5.000 millones de pesos aún no es suficiente. Es una pelea que nosotros hemos dado adentro, precisamente para tratar de ampliar la Glosa y que la Glosa sea más permisiva, precisamente para que esos fondos puedan llegar de mejor manera a proyectos que finalmente son necesidades propias de las mismas regiones, y en particular de Valparaíso. Si no, no tenemos que olvidarnos que finalmente cuando la gente en el extranjero piensa ¿por qué voy a venir a Chile? Una de las primeras imágenes que sale es Valparaíso. Es una ciudad literaria, es una ciudad que fue la perla del Pacífico en su momento, el puerto más importante de Sudamérica, y que tuvo un momento de esplendor que debe irse recuperando. Y yo pienso que se ha ido recuperando, pero da poco. Ahora pienso que, respecto de lo que tú me preguntas, que sí, efectivamente hay que hacer un esfuerzo mayor. Ahora, para ir cerrando el tema de la cultura, ¿cuál es tu opinión sobre el nuevo ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes? ¿Y qué trabajo puede desarrollar en un tiempo tan escaso, que son apenas nueve meses? Sí, bueno, tienen un porteño. Eso, los padres de él se casaron en la Iglesia de la Matriz, que está siendo reparada precisamente por el Fondo Patrimonial. ¿Y que fue donde hizo su primera actividad pública después de asumir el cargo? Hizo, Roberto, su primera actividad ahí. Es una persona que yo conozco muy bien, una persona muy afable, que en el libro La Otra Mujer estaba al paraíso, en los recuerdos de Nuestros Años Verde Olivo, que es un gran libro de él también, está muy presente en Valparaíso. Creo que es una persona que va a tratar de dejar su sello, me imagino que es la parte de fomento lector, es la parte literaria, que le interesan mucho. Es cierto que ocho meses no es un tiempo mayor, pero hay proyectos muy importantes que discutir. El proyecto del Ministerio de Cultura es un proyecto de institucionalidad que obviamente trasciende administraciones. Exacto. En una de esas, ni siquiera se aprueba durante esta, y hay acuerdo con las bancadas de proseguir con el proyecto, sea cual sea el gobierno que viene. ¿Verdad? Tengo muy buena opinión de Roberto, me parece una persona muy seria. Es doctorado en Iowa, ahí manejaba, era parte de un programa de escritores latinoamericanos, que es el programa más importante del mundo en la materia, por donde pasó José Donoso, por donde pasó Cortázar en su momento. Por tanto, es una persona que yo creo que le va a hacer muy bien al sector cultural y muy bien a Valparaíso. Él precisamente ha querido hacer un gesto con Valparaíso porque él se siente muy parte de Valparaíso, su familia es de Valparaíso, y creo que puede ser un muy buen ministro. Lo conozco bien, organizamos la Feria de Guadalajara juntos. Y la Feria de Guadalajara tenía un antecedente, que no era un muy buen antecedente, el año 99. Chile fue invitado el año 99 en una comisión muy menor a Guadalajara, y la verdad que la experiencia fue muy dura. Hubo mucha pelea entre los mismos autores, los libreros, los escritores. Y el año recién pasado, junto con México, donde era el embajador, organizamos a Chile como país invitado a la Feria de Guadalajara, y realmente Chile vendió como nunca, generamos redes como nunca, y fue una gran presentación. Por tanto, creo que Roberto lo va a hacer muy bien. Pasemos ahora, Luciano, al tema político. Mucho se rumuraba sobre tu posible renuncia desde que comenzó ya toda la época preelectoral, preprimarias, y finalmente se concretó. Bueno, ¿cuáles fueron los motivos precisos de tu renuncia al gabinete del presidente Sebastián Piñera? Bueno, era bastante claro que un tiempo a esta parte yo venía pensando en mi salida, ¿verdad? Se había discutido, no era sorpresa para nadie, estaba también en los medios, y pienso que en los últimos días de campaña, ¿verdad? Es importante también darle un cierto sentido de urgencia a esta elección primaria. Ya sabemos que en la elección primaria de la concertación y del Partido Comunista hay una candidata que es probablemente la ganadora. En esta otra se hacía necesario también convocar a un enorme grupo de independientes para que vayan a votar, ¿verdad? Yo le he dado mi apoyo a Andrés Salamán, tenemos dos estupendos candidatos, Pablo Longueira creo que es un gran candidato también. Sin embargo, pienso que, como todas las elecciones en Chile, suelen jugarse en el centro político. Y ahí es donde estoy haciendo la convocatoria, llamar a la persona de a pie, al ciudadano, al que no quiere la pelea política. Por eso que he tratado de, dentro de mi vocería en el comando de Alamán, tratar de no meterse en aquello que la ciudadanía a veces rechaza y precisamente que crea esa desafección de la política. Yo le voy a contar que hace un poco más de un año nosotros con Felipe Kast creamos un movimiento que se llama Evolución Política. Y precisamente lo que busca Evolución Política es convocar a ese mundo de independientes, ¿verdad? Mire, Evópolis, ¿verdad? A ese mundo de independientes, a ese mundo de personas que a veces sienten que la política está discutiendo temas de la política, cuando las personas necesitan que su consultorio funcione mejor, necesitan que la plaza donde juegan sus niños sea mejor, que la escuela donde se educan mejore también, e ir avanzando en un camino que es el camino que ha tomado el país durante los últimos 25 años y que de pronto parece que la misma concertación renegara de él. Pero en ese sentido, el gesto que yo quería hacer es precisamente dar una señal a quien apoyó también a este movimiento abriendo sus listas parlamentarias, a Andrés Salamán, para que Evolución Política pudiera participar. Tenemos tres candidatos en las primarias, ahora del 30 de junio, y tenemos siete candidatos de aquí hasta el 17 de noviembre y me pareció justo hacer un reconocimiento, hacer un gesto a Andrés Salamán, precisamente porque creemos que ahí con los independientes se juega esta elección. En esta elección, tal vez como no en otras, se ha corrido todo un poco a la izquierda y está quedando huérfano, creo yo, la zona que es más importante del país, que es el centro político. Acá, entre centro izquierda y centro derecha, cuando tú le preguntas a la gente cómo me defino yo, yo me defino de centro. Y la gente se define también de centro. Y creo que a ese centro hay que convocarlo. Se creó una ley de primaria, usted sabe que el gobierno usa una ley de primaria que los partidos políticos, salvo de Renovación Nacional, no la han usado. Y me pareció importantísimo hacer ese gesto. ¿Por qué? Porque la gente está demandando cada vez más. Las personas ya no se conforman con que el político le dé una respuesta estereotipada de algo, sino que necesitan ciertos hechos ciertos. Y en ese sentido, creo que la convocatoria de los independientes a personas que están demandando mayor participación es realmente relevante. Y en ese sentido, eso es lo que he querido hacer. Ahora, tu salida no fue la única del gabinete. También estuvo la salida del ministro, de quien se desempeñó como ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín. ¿Cómo tú crees que puede apoyar a la campaña de Pablo Longueira la figura de Joaquín Lavín? ¿Es importante que se haya metido en este comando? Sí, bueno, yo creo que es bastante esperable que Joaquín haya apoyado a Pablo Longueira. No vamos a venir a descubrir a Joaquín Lavín, una persona que fue dos veces candidato a presidente, fue candidato a senador también por aquí, por Valparaíso. Y creo que él ha tomado una decisión valiente también en salir. Al final, y yo creo que ese es el mensaje que hay que dar, es finalmente el gobierno el que está poniendo dos personas de su propio riñón. Recuerde usted también que Joaquín no solamente estuvo la campaña con el presidente, sino que, al igual que yo, estuvimos desde el principio del gobierno y nos instalamos hoy día en los comandos presidenciales. Mucho de pronto se comenta y precisamente a la gente no le gusta cuando las autoridades están interviniendo en política. Creo que esa es una intervención que no es legítima desde el punto de vista administrativo, según lo regula también la Contraloría, y parecía sano que saliéramos. Yo tomé mi decisión, Joaquín entiendo que a raíz de mi decisión tomó también la suya y me parece bien que hoy día tratemos, tenemos que pensar que a partir del 1 de julio vamos a tener que estar todos detrás de un candidato. Yo quiero que ese candidato sea Andrés Alamán, pero legítimamente el que gane debe tener a todo el sector alineado precisamente para fortalecer la candidatura y para ganar también el Parlamento. Ahora, estamos en una época de debate, fue el debate del conglomerado llamado Nueva Mayoría. ¿Qué te parecieron las exposiciones de los candidatos, principalmente de Michelle Bachelet, a quien tú mismo señalaste hace pocos minutos, que probablemente iba a ser la vencedora de las primarias? Es bien probable que sea la vencedora de las primarias. Yo siento que ha habido un poco la política de la destruz en términos de lo que ha hecho Michelle Bachelet, de esconder la cabeza, de no aparecer, de no hablar con los medios, de no contestar preguntas, de cuando se hacen entrevistas, hacerla en medios muy protegidos y esperar condescendientemente que tomen de esas cuñas para instalar los medios nacionales. Y me parece que cuando uno quiere asumir una responsabilidad tan relevante como ser presidente de la República, uno tiene que estar dispuesto a contestar todas las preguntas que se hacen. Y a mí me quedaron muchas cosas en el tintero. La respuesta que dio respecto del 27 de febrero me pareció una respuesta que deja mucho al leve. Ahí hay familias, personas que murieron y familias a las cuales también se les debe una explicación. Me parece en términos generales que si hay posturas muy distintas entre Velasco y Gómez, por ejemplo, y Bachelet con Orrego. Por tanto, yo tengo la impresión de que pareciera lo que yo vi fue una nueva mayoría que se avergüenza de la concertación. O sea, es la concertación versus la nueva mayoría. ¿No hay un valor en lo que hizo la concertación en 20 años? Yo creo que sí. Sí, yo soy opositor a la concertación, sin embargo, considero que hizo cosas buenas también. Y creo que ese es el Chile que tenemos que construir, un Chile que dialoga con el de frente. Acá no podemos vivir en pensar que todo lo que se hizo para el pasado está mal, que necesitamos cambiar totalmente las reglas del juego, sino que hagámoslo ajustes, pero hagámoslo también progresivamente. Y yo creo que las personas, en general, viven menos pensando en su vida cotidiana respecto de las peleas de los políticos, respecto de si hay una asamblea constituyente o de si no la hay, y viven más pensando también en sus propios problemas, en cómo tratar de solucionarlos y en que el gobierno sea una mano que ayuda, una mano que apoya, no algo alejado de personas que están hablando en un idioma que nadie entiende y que viven peleando además entre ellos. Luciano, desgraciadamente se me está acabando el tiempo, te voy a hacer dos últimas preguntas. La primera, ¿cuál es tu apuesta de participación en estas elecciones primarias y finalmente quién se va a imponer en la alianza? Bueno, yo creo que se va a imponer Andrés Alamán, yo creo que la alianza debiera llevar un poco más de gente que la concertación, precisamente porque en la concertación es muy claro que Michelle Bachelet sin duda va a ser la ganadora. Por tanto, la convocatoria que yo hago es llamar a todos los independientes, a todas las personas del centro, a ir a votar el 30 de junio, a ejercer su derecho ciudadano, finalmente cuando la sociedad está demandando participación, el voto es la manera de participar. No nos amarremos ni las manos, ni nos pongamos una venda en la boca por no ir a votar. Este es el momento, este es el momento. Y esas votaciones dicen y señalan finalmente los caminos por los cuales los políticos se tienen que mover respecto de la demanda ciudadana. No nos engañemos en ese sentido. Por tanto, creo que el candidato va a ser Andrés Armán, creo que en la concertación va a ser Michelle Bachelet y creo que la primaria de la alianza debiera llevar más votantes que la primaria de la concertación. Y ahora la última pregunta. Luciano Cruz Coque, ¿va a ser candidato? Mire, yo he dicho que estoy muy dispuesto a sostener conversaciones y a optar eventualmente por una candidatura senatorial. Sin embargo, también he dicho que eso se tiene que resolver después del 30. Después del 30, cuando haya un candidato único, evidentemente que la coalición por el cambio, todos aquellos que hemos trabajado por el gobierno del presidente Piñera y que creemos que el país está creciendo, lo está haciendo bien y que queremos proyectar esa obra, necesitamos también que las mayorías en el Congreso mantengan cierta estabilidad y tenemos que tener ahí también la mejor planilla parlamentaria posible. Por tanto, es una conversación que se va a tener después del 30 de junio. ¿Algún distrito en particular? ¿Alguna región? Me gustan varias regiones y tengo personas que muy amablemente y aprovecho de agradecerles también en cámara me han llamado preguntándome si yo estaría disponible, pero lo que puedo contestar ahora es que hoy lo que corresponde es preocuparnos del futuro del país, de votar en la primaria y a partir del 30 contestaremos bien esa pregunta. Bueno, ya lo sabe un balance de lo que fue su gestión como ministro presidente del Consejo de la Cultura y también proyecciones para lo que será la próxima elección primaria. Luciano, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de la entrevista a fondo y a usted como siempre lo dejamos invitado para que siga la sintonía de Quinta Visión.